Adri Treviño, voy contigo para que nos cuentes cómo pintan los cielos y los termómetros mexicanos. Yurí, amigos de imagen, justamente estas condiciones que se están presentando en Baja California y en todo el noroeste es a causa del ingreso de un nuevo sistema frontal, el número 25 de esta temporada. Como podemos ver, todavía las precipitaciones se van a mantener en el transcurso de las próximas 48 horas, también con probabilidad para la caída de nieve o aguanieve sobre zonas montañosas en Baja California, en Sonora y también en Chihuahua. Las fuertes rachas de viento que estarán superando los 60 kilómetros, inclusive estarán rondando los 90 kilómetros por hora y se extienden hacia Coahuila también para que lo considere, por supuesto, el descenso de temperatura. El resto de nuestro país todavía con madrugadas frías, pero tardes cálidas. Específicamente, ¿qué es lo que nos espera en algunos puntos de territorio nacional los próximos cinco días? Para la Ciudad de México esperamos temperaturas máximas de 25 grados promedio con cielo parcialmente nublado, una mínima de 13 para esta noche y los próximos cuatro días amaneciendo entre 6 y 8 grados. En Monterrey, Nuevo León, hoy con una máxima de 33, martes alcanzando 30 grados, el miércoles con 28 y desciende la temperatura el jueves, tan solo una máxima de 22, el viernes amaneciendo con 11 grados, alcanzando una máxima de 23, esperamos un cielo mayormente nublado. Las condiciones en Guadalajara, 25 grados este lunes con cielo parcialmente nublado, máxima de 27 para el día martes, miércoles con 26, jueves y viernes 27 grados, con temperaturas mínimas oscilando entre 6 y 7. Y para Tijuana, con este descenso de temperatura, también las precipitaciones presentes, lunes, martes y también el próximo jueves. Temperaturas máximas oscilando entre 13 y 16, la temperatura mínima de esta noche será de 10 grados y los próximos cuatro días amaneciendo entre 9 y 5. Ahora veremos en dónde se esperan las temperaturas más altas para las próximas horas, de 35 a 40 grados en Michoacán y Guerrero y las temperaturas más bajas para la madrugada del día de mañana en zonas montañosas de Chihuahua y Durango, con termómetros que van de 5 grados bajo cero hasta 10 grados bajo cero. Y hoy le voy a hablar de lunes triste o Blue Monday, considerado el día más triste del año, según una fórmula matemática, ya que durante el tercer lunes de enero las personas se sienten más desanimadas al juntarse situaciones como la cuesta de enero, el fin de las fiestas navideñas, el regreso a la rutina, propósitos incumplidos y también las condiciones meteorológicas como el frío y la ausencia de sol. Y en la ráfaga de hoy, a pesar de que la fórmula carece de fundamento científico, el Blue Monday se ha expandido por todo el mundo y cada vez toma más fuerza. ¿Ustedes qué opinan? ¿Se sienten más tristes el día de hoy, Yuri? ¿Tú sí te sientes más triste? Yo sí, la verdad sí. No, Yuri. Pues sí, es la verdad. Hay que alegrarnos, hay que alegrarnos. Con esta información, regresamos contigo. ¿Usted cómo está viviendo el Blue Monday? Anda, tristón, cuénteme a mi Twitter o a mi Instagram, arroba yuridia, cierre las dos con R. ¿Ustedes están tristones? Sí. Ay, no es cierto, están diciendo unas mentiras. Gracias.